Luego de que la ley de movilidad fue vetada por el Poder Ejecutivo, diputados aprovecharán para modificar la tarifa dinámica que tanta polémica ha causado, principalmente entre los usuarios de Uber. En la Ciudad de México, durante la contingencia ambiental, llegaron a subir hasta 9.9 veces más las tarifas y en Guadalajara ya se han dado casos en que Uber la sube a 4.7 veces más. El presidente de la mesa directiva, Alejandro Hermosillo, quien ha mostrado públicamente su postura a favor de las empresas de redes de transporte, admitió que se le debe poner un tope a las tarifas. Yo sí considero viable ponerle límites en la forma en que estas empresas calculan sus tarifas. Sin embargo, no creo que esos límites sea darle una atribución unilateral al gobernador. Yo creo que lo que debiéramos hacer es exigir que estas empresas presenten las formas en que calculan su tarifa, así como los posibles factores y ponerles un límite máximo de factores. Porque sí estoy consciente y creo que es parte de la rutina de estas empresas el reajustar la tarifa dependiendo la oferta y la demanda, pero sí debe haber límites. Y el coordinador de los diputados del PRI, Hugo Contreras, afirmó que las tarifas dinámicas no deben dejarse a merced del libre mercado. De contemplarse las tarifas dinámicas, ahí está como muestra ello. Nosotros debemos de pensar en proteger al ciudadano. Si la dejamos libre no estaríamos protegiendo al ciudadano. Si estamos pensando en cómo blindar al ciudadano al que hace uso de ella. Apuntó que el Estado no puede renunciar a su facultad de rectoría de la economía y menos en algo tan sensible como el transporte. Ya el diputado del PRD, Saúl Galindo, había presentado una iniciativa para ponerle un alto a la tarifa dinámica, la cual en su momento no prosperó. Ahora las dos bancadas más numerosas se dicen dispuestos a entrarle a este tema. Para Señal Informativa, Julio Ríos.